Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa que es de ustedes, que hacemos con muchísimo cariño, de Distrito Emprendedor. El día de hoy nos mudamos a un lugar espectacular, un lugar hermoso, icónico, en nuestro cantón central de Punta Arenas, como es el Boulevard Gastronómico, que está a un costado exactamente de la Casa de la Cultura. Como pueden ver en mis espaldas, está nuestra hermosísima Catedral de Punta Arenas. ¿Por qué estamos aquí en este boulevard? Bueno, pues déjenme contarles que este espacio, este boulevard, se ha rebozado de una forma hermosa, de una manera espectacular, con una serie de emprendimientos gastronómicos que ya están completamente abiertos y disponibles para recibirnos a todos en familia y que vengamos acá a disfrutar de lo mejor de la gastronomía de nuestro cantón central de Punta Arenas. Un lugar en el que usted puede venir en familia, no solamente a degustar buenos platillos, sino que también va a venir a disfrutar de un gran ambiente, de música en vivo, pero ¿quién mejor para contarles todo lo que gira alrededor del Boulevard Gastronómico de Punta Arenas si no es Don Martín Flores, el que nos está acompañando el día de hoy? Nos va a contar absolutamente todo lo que nos interesa saber de este nuevo y fabuloso espacio creado para todos nosotros, ¿cierto Don Martín? Es cierto, esperamos darles detalles importantes con respecto al proyecto del Boulevard Gastronómico. Primero que todo agradecerles a ustedes, a Ana Patricia, por el espacio, por la atención que nos están dando, la deferencia de venir y compartir con nosotros un poquito para que todos sus seguidores, todas las personas que son bastantes, que siguen su programa, conozcan este nuevo proyecto que nos tiene muy ilusionado a ocho emprendedores y a familias que están dentro de este emprendedurismo. Entonces, bienvenidos, gracias por estar aquí y ojalá pueda darles toda la información y detalles que ustedes merecen y ustedes quieren saber. No, y yo sé que sí, es más, para muchos de verdad que este fin de semana que acaba de pasar fue un punto de referencia, muchos estábamos ansiosos, de hecho yo en redes sociales vi muchas familias por acá, por acá nos vinimos a dar la vueltita, vinimos de incógnitos, por acá pasamos y el ambiente era fenomenal, era inigualable ver todas estas luces Don Martín. Es increíble de verdad cómo estos espacios ahora le vinieron a dar vida a este callejón, por decirlo así, a este callejón que para mí en lo personal es tan emblemático y tan significativo porque nos lleva hacia esta iglesia, ¿verdad? Lo teníamos un poquito descuidado, pero ustedes llegaron a darle una vida y un aire increíble. Es espectacular de verdad y si usted no ha venido, desde la vuelta, nosotros dentro de un ratito les vamos a dar toda la información. Don Martín, ¿cómo nace la idea o cómo nace este proyecto tan hermoso de venir a crear este espacio acá? Ana Patricia, vieras que es sumamente interesante porque nace de una casualidad, nace de una crisis, nace de una búsqueda de oportunidades. Yo soy de San José, no soy nacido en Punta Arenas, quiero mucho Punta Arenas porque son 15 años que le he dedicado a Punta Arenas en diferentes empresas, más que todo en turismo. Lo mío es turismo, deportes de aventura, principalmente en cables y cuerdas. Pero la pandemia vino a cambiar muchas cosas. No hay que entrar en detalles qué sucedió con el sector turismo por la pandemia. Entonces, hubo un momento en que había que hacer algo para producir, para no quedarse. Y un gran amigo, a mí me encanta cocinar, a pesar de que lo mío es la administración en empresas de turismo, la cocina a mí siempre me ha gustado mucho. Entonces, un amigo de aquí de Punta Arenas, del Paseo de los Turistas, me dio la oportunidad de vender hamburguesas en su restaurante. Yo ahí tenía mi parrilla y en el Paseo de los Turistas estaba produciendo un poquito. Pero yo necesitaba un local para mí. En algunas ocasiones pasé por este boulevard. Me gustaba mucho porque esta iglesia, como la iglesia de Coronado en San José, como la iglesia de Palmares, como la iglesia de Ujarrás, como la iglesia de Nicoya, son un paisaje urbano sumamente bello. Es algo que encierra cultura, encierra historia y era muy, muy bonito. Tenemos la parte de la Casa de la Cultura, que sabemos que fue un cuartel y desde el punto de vista histórico-cultural también era muy rico. Tenemos la calzada, que es muy bonita, y tenemos un parque. Pero teníamos unos locales que estaban abandonados. En ese momento solamente había uno que se estaba ocupando para una cuestión administrativa y de ciertos trámites, pero los locales estaban abandonados. Dégámoslo así. Se veía feo. Se veía muy feo. Completamente. Todo ese paisaje urbano al que usted me transportó, don Martín, y creo que muchos en casa se van a identificar. O sea, nosotros nos imaginamos todo ese paisaje urbano, pero cuando llegamos acá, como que todo se quedó así como en tinieblas. Sí, correcto. Porque, Ana Patricia, imagínese que había grafitis mal hechos, porque hay grafitis que son muy atractivos. No eran tan artísticos. No eran tan artísticos, con el respeto de las personas que hicieron eso, ¿verdad? Había mucha indigencia. Sí, estaba muy sucio, estaba muy descuidado. Descuidado, y después de las 5 de la tarde, por aquí no se podía caminar, porque era un poquito riesgoso. Entonces, conversando yo con un amigo extranjero, yo le decía que yo quería rentar uno de estos lugares. Me dice, Martín, ¿por qué no proponemos dos? ¿Por qué no rentamos dos? Porque es difícil hacer una propuesta, sea gastronómica o de cualquier otra, cuando tenés un espacio grande y solamente entras vos, porque no hay opciones. Entonces, es muy posible que no te vaya bien. Pero ya tenía otra persona que creía en el proyecto. Y conversando, decimos nosotros, ¿por qué en vez de rentar dos, por qué no rentamos todos los locales? Que cada emprendedor haga su negociación directa y rentamos todos los lugares y lo reparamos y lo hacemos bonito. Y entrémosle todos con gastronomía. Porque de esa manera vamos a ofrecerle siete u ocho opciones a las personas que llegan a comer. Voy a adelantarme, no sé si será alguna pregunta suya, pero me voy a adelantar a esto. En ese momento, la Casa de la Cultura, llámese Ministerio de Cultura, administraba estos lugares. Entonces, yo vine y tomé unas fotos, se las mandé a un amigo que trabaja en artes gráficas y les puso colores diferentes. Hizo un boceto, puso lámparas, puso mesas. Hizo el boceto de cómo se podía ver. Cómo se podría ver. Muy amablemente, la Junta Directiva de la Casa de la Cultura me recibe. Y eso estábamos hablando de hace casi un año. De hecho, ya le iba a preguntar eso, Martín. ¿Hace cuánto fue eso? Hace un año inicié el proyecto. En proceso de pandemia. Empezar a venderle la idea a las personas encargadas de los locales. Entonces, la Junta Directiva de la Casa de la Cultura, muy amablemente, me recibe, me dan el espacio y creen en el proyecto. Pero teníamos un problema. Los locales los tenían en administración, pero no eran de la Casa de la Cultura ni del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Los locales eran propiedad de la Iglesia, pero ellos los administraban. Por cuestiones jurídicas, restricciones, limitaciones de tipo legal, no podían rentar. Ellos no podían lucrar con algo que no les pertenecía. Un movimiento político muy acertado, y digo político porque hubo muy buena voluntad de parte de la Junta Directiva. Ellos le devuelven los locales a la Iglesia, porque ellos dicen, el proyecto es bueno, el proyecto va a beneficiar, y ahora vamos a tocar ese tema, a la cultura puntarenense, va a beneficiar a la familia puntarenense. Mejor, devolvemos los locales, porque de todas maneras tenían que dar mantenimiento, no se les daba... Para ellos estaba ocioso ya. Estaba ocioso, y era una piedra en el zapato, desde el punto de vista económico, porque el mantenimiento era caro. Claro. Se lo devuelven a la Iglesia. Entonces, me toca ir a venderle la idea a la Iglesia. En ese momento, el representante legal al Padre Alexander. Le muestro, y le digo, esto es para diferentes emprendedores. Diferentes familias se van a ver beneficiadas directamente, porque van a poder trabajar, van a haber colaboradores. Va a ser un ambiente muy sano, porque no va a ser un ambiente de licor ni nada de esto, por ya normas legales, estamos a menos de 100 metros de la Iglesia. Igual la escuela, el colegio. Es correcto. Entonces, cero licor. Entonces, la propuesta era sumamente atractiva desde el punto de vista para la comunidad. Correcto. Y nosotros lo que buscamos, esperamos que venga gente de San José, de Alajuela, de Heredia, de Cartago, de Limón, pero esto es un espacio para el puntarenense. Esto es un espacio hecho para la familia puntarenense. Entonces, nosotros le vendemos la idea al padre, Alexander, él cree en el proyecto y ya empiezan las negociaciones. Digo yo, ¿en cuánto me rento un local? Me dicen, tanto. Y si son dos, otro tantito menos, porque ya son dos. Le digo, ¿y si le rento los ocho? Empezó la negociación. Y llegamos a un buen acuerdo. Ahora me tocaba a mí conseguir a ocho emprendedores. Porque yo tal vez había hablado con dos o tres que creían en el proyecto. Entonces, empiezo yo a venderle la idea ya a colegas. Entremos cada uno con una parte gastronómica, cada uno con un menú diferente. Entre nosotros nos vamos a respetar los menús. Don Martín, cuando ya usted tiene los permisos, ¿verdad? Y eso, cuando ya usted empieza entonces a visualizar ya la diferente oferta gastronómica, ¿eso usted lo visualizó y así fue como empezó a perfilar a los diferentes emprendedores? ¿O ellos solitos vinieron llegando y así fue como se fue formando la oferta gastronómica? Somos ocho. Los primeros cuatro o cinco me costó conseguirlos. Los otros tres empezaron a llegar y yo le digo que yo recibo por lo menos dos o tres llamadas por día para ver si hay locales disponibles. Porque al principio tenía que venderles el proyecto, la idea... Porque estaba de cero. Estaba abandonado. Sí, por supuesto. Entonces, las opciones diferentes cada uno la ofrecía. La condición era que ninguno de nosotros fuéramos competencia entre nosotros. Que ninguno fuéramos competencia en plato fuerte. Entonces, de esa manera, sabíamos que cada uno iba a estar tranquilo con su menú, una opción diferente para cada persona, donde los locales son para la preparación y venta de los alimentos. La mayoría son para llevar, pero hay mesas en las terrazas de que si alguien quiere tomarse su tecito frío y disfrutar de sushi, disfrutar de una cafetería gourmet, de pizza, de hamburguesas, de pupusería, de pataconería, de comida de... Tenemos mariscos también. De comida del mar, de mariscos. Y quisimos hacer un pequeño contraste, porque eso levanta las opciones. Le dimos la oportunidad a una emprendedora que hace productos naturales para el cuido, para la belleza, para el cuido de la piel. Entonces, ¿qué hace eso? Eso es como que tengamos una mesa con comida bien rica y le pongamos un florero con unas flores bien bonitas. O sea, ese contraste, nadie se va a comer las flores, pero ese contraste hace más atractiva la mesa. Entonces, eso fue lo que quisimos hacer. Ahora, ¿en qué se basó el proyecto? Nosotros tenemos que creérnosla, como personas, como sociedad. Esto existe en Buenos Aires, esto existe en Berlín, esto existe en París, esto existe en Colonia, donde la gente camina y tiene diferentes opciones. Esto existe en Granada, Nicaragua. ¿Por qué nosotros no podíamos tener uno? Sí, esos espacios urbanos tan necesarios, pero muchas veces tan... No sé si la palabra correcta es menospreciados. O sea, tal vez la gente no les ve ese tanto potencial, porque creen que no es que la gente solo pasa. Y pasa. Es correcto. Y pasa. O sea, ¿qué le digo? Cuando hicimos el estudio de factibilidad, aquí hay una gran cantidad de personas que pasan entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. trámites en el INSS, en la corte, en mutuales, en bancos, en juzgados, en paradas de buses. Hay un gran fluido, un volumen importante de personas caminantes. Correcto. Pero nosotros queremos abrir este espacio para que llegue hasta las 9, 10 de la noche, que la gente pueda caminar, que se sienta tranquila. O sea, las luces durante la noche, ustedes van a tener sus imágenes. Es lindísimo. Sí, es increíble. De verdad que sí le cambia completamente el espacio. Y como dice don Martín, es un ambiente incluso para que cuando usted salga del trabajo, se pueda venir con su grupo de compañeros a disfrutar de alguna de las ofertas gastronómicas que tenemos acá en el Boulevard Gastronómico de Punta Arenas y lo haga en un ambiente muy, pero muy agradable, súper fresco. Bueno, es increíble. La verdad que con las imágenes ustedes van a terminar de convencerse de todo lo hermoso que se ha creado en este Boulevard. Vamos a irnos a la primera pausa y ya casi vamos a regresar. Hoy estamos desde el Boulevard Gastronómico acá en Punta Arenas, a un costado de la Casa de la Cultura y estamos compartiendo con don Martín Flores, quien es uno de los pioneros y no solo es un pionero de este proyecto, sino que también él tiene su propio local de hamburguesas acá. Ahorita les vamos a contar porque miran qué ricas que son. Ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. De hecho, ahora estábamos haciendo un poquito de retrospectiva y es la primera vez que Distrito Emprendedor graba completamente en exterior y no saben qué felicidad de verdad de poder hacerlo en un espacio tan, pero tan hermoso como es el Boulevard Gastronómico de Punta Arenas que está ubicado en el Boulevard de la Casa de la Cultura. Exactamente es en el pasillo que da a nuestra hermosísima Catedral de Punta Arenas. Esta iglesia hermosa, emblemática es un ícono para nosotros los puntarenenses y de verdad que, viera que emocionada que me siento de verdad Don Martín de poder tener la oportunidad de sacar a Distrito Emprendedor en esta temporada que de verdad ha sido muy, pero muy complicada para todos y nosotros pues que estamos trabajando mucho con emprendedores creo que ha sido como la media en todo este año de ese proceso de leve recuperación que hemos ido teniendo todos los emprendedores y bueno, pues sacar a Distrito Emprendedor en un lugar tan hermoso como este un lugar en donde el trabajo en equipo el trabajo bajo un objetivo en común genera tan, pero tan hermosos resultados creo que es lo mejor que pudimos haber hecho nosotros en realidad Sí, correcto esto es el resultado de trabajo en equipo definitivamente hay emprendedores, colegas que hemos compartido el concepto nos hemos esforzado por hacer algo bonito cada uno con su presupuesto ha sido complicado por diferentes razones pero cada uno de los locales ha reparado el local lo ha hecho vistoso lo ha hecho bonito desde el punto de vista de presentación para el cliente desde el punto de vista de equipamiento todos tenemos nuestros permisos de salud eso es importantísimo permisos municipales todos estamos en un régimen con hacienda estamos en regla y hemos, inclusive hemos encontrado una buena un buen ambiente en la municipalidad y todo los trámites han sido expeditos porque qué importante es cuando los empresarios los comerciantes queremos ponernos en orden queremos que todo esté legal queremos la formalidad queremos pagar lo que le corresponde al Estado pero qué bonito es cuando es expedito entonces vamos es un estímulo pero sí todos los compañeros ocho colegas que estamos aquí nos hemos esforzado por hacer algo bien bonito para 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 el público para Punta Arenas este obviamente somos ocho cabezas pensantes hay unos que son muy buenos en la parte de arte hay otros que son mejores en la parte administrativa hay otros que son más en la parte operativa entonces todos ponemos un grano de arena para formar algo bien bueno y hay que ceder hay que entender hay que escuchar y somos es trabajo en equipo realmente Don Martín entonces por lo que usted más o menos ahorita nos está comentando ustedes se reúnen constantemente digamos tienen un proceso un canal de comunicación fluido en donde las decisiones que se manejan a nivel del concepto del del bulevar gastronómico lo manejan consensuado correcto tenemos una comunicación sumamente fluida por medios electrónicos por medio de los dispositivos móviles y por lo menos dos veces por semana nos reunimos todos presencialmente las decisiones son consensuadas porque así debe ser lo que decida la mayoría se toma creo que es la mejor fórmula para sacar adelante un proyecto de estos ahora sí empecemos a darle dulcito a la gente que está en la casa metámonos un poquito ya más de lleno en el bulevar como tal ya hicimos una pinceladita de esos ocho emprendimientos que podemos encontrar acá digamos que siete que son gastronómicos uno que es el de nuestra amiga de la parte cosmética Don Martín empecemos con este paseo gastronómico en este hermoso bulevar y empecemos bueno de Lins hacia la iglesia ok ese primer puesto es de pupusas es lo que es de eso me acuerdo verdad que son pupusas ¿cómo se llama? empecemos por ahí ¿cómo se llama? de Likorn de Likorn de Likorn es este un concepto a base de maíz principalmente pupusas tienen tienen otra otras opciones pero principalmente la pupusa salvadoreña este son rellenas con diferentes de diferentes maneras para para que el cliente tenga diferentes opciones a elegir son de colores son de colores los insumos la manera de mezclar de hacer de preparar esa pupusa esto es muy artesanal y le recuerdo a Ana Patricia que esa palabra artesanal la vamos a escuchar mucho en este concepto porque queremos ofrecer algo diferente algo de calidad para los clientes con Likorn tenemos hasta la opción de desayunos pinto con pupusas es una opción muy buena una pupusa rellenita con gallo pinto que rico que rico y vamos a o sea si son desayunos a que horas abren acá los desayunos es de 7 de la mañana en adelante los desayunos por el momento somos 3 locales los que estamos abriendo a las 7 de la mañana otros compañeros se nos van a unir en ese proyecto de desayunos porque todos las 8 opciones a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche es importante eso porque a veces estamos trabajando aquí en Punta Arenas y uno dice que desayuno que desayuno bueno ya saben que tienen una opción diferente nueva para venir e igual si usted se viene para el puerto y se viene muy tempranito de viaje sabe que parquea la bucetita por algún lado deja el carrito parqueado y se viene a desayunar acá al bulevar gastronómico sigamos con el recorrido después de las pupusas en ese orden después de las pupusas sigue punto 48 es una opción de comida del mar es una marisquería arroces con camarones pescado calamares ay que rico es una delicia es un compañero que ya tiene bastante tiempo de estar en el negocio de la marisquería de la parte gastronómica en marisquería este y es de alta calidad es producto muy fresco el puntarenense lo va a notar porque los puntarenenses saben muy bien nosotros somos muy quisquillosos en eso como dice y no nos meten gato por liebre muy fácil no les vamos a meter un 10 con hueco como decimos en San José pero si es muy fresco invitamos a la gente de San José para que disfrute la frescura de esos mariscos aquí en Punta Arenas y que se vengan con toda la confianza porque si nosotros como porteños lo aprobamos así que usted se viene le ponemos la firma entonces así selladito y a ojos cerrados se viene punto 48 luego pasamos uy a la pataconería un par de jóvenes con una proyección increíble sumamente emprendedores y bien jóvenes don Martín yo calculo que ellos dos pueden tener 22 años 23 25 años mucho pero las ganas que le han puesto al proyecto vea yo probé el el sábado el producto de ellos estaba delicioso ese patacón un crujiente oiga era una delicia yo no sé ustedes pero a mí ya se ve a hacer abocado se lo dejo con toda honestidad con toda sinceridad este estaba delicioso entonces ellos tienen diferentes opciones en patacones rellenos con camarón con ceviche con carne mechada frijoles molidos este y otras opciones su producto principal es la base es el patacón la pataconería correcto y este y otras variantes importantes pero sí altamente recomendable que vean qué rico o sea cómo se nos combina algo tan o sea que se ha arraigado tanto nosotros los porteños en la parte gastronómica pasamos de mariscos patacones verdad porque ya yo no sé yo no sé ustedes pero para mí un patacón de punta arena no es igual que en otro lado tiene toda la razón eso no sé son deliciosos ya yo estoy con la boca agua aquí yo no sé no puedo vamos a hacer una pausa entonces con la parte gastronómica para explicarle Sisi eso le iba a decir vamos a respirar un poquito la pataconería se llama Ceiba sí exactamente la pataconería se llama Ceiba y luego pasamos a Sisi 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 es este un proyecto bastante diferente interesantísimo saludable y certificado por el Ministerio de Salud y también por el MEIC correcto ella es una pyme ella es una pyme tengo años de verdad de conocerla ella y yo vengo siguiendo mucho el trabajo de ella y es increíble el proceso doña Silvia eso le iba a decir si me permite decir el nombre de ella Silvia Sinfonte es un proyecto de alta calidad es sumamente artesanal ella tiene los certificados de salud para poder elaborar esos productos naturales en su laboratorio pequeñito pero eso es lo bonito eso es lo bonito de este proyecto donde donde personas que tenemos pequeños sueños estamos haciendo algo muy grande este tiene cremas para humectarse cremas para la cuestión de los tatus los que son aficionados a eso tiene cremas para la piel en general tiene para maquillaje tiene una pintura de labios que me perdone Silvia si me equivoco hay un producto de ella que se llama Churchill es algo para que la persona se vea más bella y lo bonito de eso es que es totalmente natural bueno tal vez conmigo no hace milagros verdad pero si es totalmente natural todos sus productos son naturales entonces nos sentimos muy orgullosos de que Silvia sea parte de nuestro proyecto en realidad como le digo a Silvia yo la conozco ya desde hace años Silvia ha venido en un proceso de ascenso de crecimiento en su negocio impresionante una mujer muy trabajadora y sobre todo hay algo que yo le rescato a doña Silvia es que doña Silvia no se cansa de aprender doña Silvia siempre está en constante capacitación en constante formación tanto profesional como integral y de verdad que si yo a doña Silvia le vengo siguiendo la pista y no crean para la próxima temporada doña Silvia va a ser una de las grandes invitadas de Distrito Emprendedor porque es digna de que se conozca la historia de doña Silvia Sinfonte una mujer de orinda de Esparza que tiene de verdad tiene una gama de productos naturales impresionante tanto para hombres como para mujeres porque también tiene línea para caballeros nos faltan cuatro locales más vamos a irnos a esta segunda pausa de Distrito Emprendedor y ya vamos a regresar para terminar de hacerles la boca agua así como ahorita estoy yo así que no se despeguen para que siga con nosotros este recorrido por el Boulevard Gastronómico de Punta Arenas aquí en el Boulevard de la Casa de la Cultura ya casi regresamos les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia nosotros continuamos en este delicioso paseo gastronómico por nuestro nuevo Boulevard Gastronómico acá en el Boulevard de la Casa de la Cultura un lugar tan pero tan emblemático para todos nosotros los porteños y sobre todo para todo el país en general incluso hasta fuera de nuestras fronteras no hay turista que no venga a Punta Arenas que no pase por este hermoso lugar y a partir se los digo así a partir de hoy este va a ser lugar de referencia para visitar persona que no venga aquí al Boulevard Gastronómico a disfrutar de esta deliciosa y hermosa experiencia va a ser como si no hubiera venido a Punta Arenas desde ya se los aseguro ya hicimos un recorrido por los primeros cuatro cuatro locales vamos a la cafetería gourmet y le digo algo Martín honestamente cómo nos hacía falta acá en la parte urbana en el casco urbano de Punta Arenas un espacio como este una verdadera cafetería gourmet cómo hacía falta esto correcto este la opción la propuesta de las compañeras madre e hija de la cafetería gourmet casamenta es excelente de alta calidad diferentes tipos de café café de alta calidad y bocadillos dulces salados para disfrutar una tarde una tarde noche un después de la oficina un después de la misa un en la noche disfrutar ese café de calidad ese aroma este además de eso ellas tienen opciones para almorzar ellas tienen opciones para desayunar tienen pinto tienen unos platos tradicionales como arroz frijoles con sus vegetales y diferentes opciones de carne tienen plato del día es una opción que realmente satisface diferentes gustos y además hecho con muy buen gusto hecho con cariño pero el gusto el amor que ellas le han puesto a esa propuesta es encomiable de verdad que sí y de hecho el local es muy bonito está finamente decorado es lindísimo muy muy bonito es lindísimo los invitamos para que se den la vueltita por café menta casa menta casa menta casa menta porque en realidad sí es increíble muy pero muy delicado y la comida de verdad que es muy pero muy exquisita como le decía como nos hacía falta que dice que aparecieron pasamos a la mariposa la mariposa pizzería la mariposa obviamente su plato principal es las pizzas son pizzas crujientes con ingredientes de muy buena calidad además de eso ofrece pastas calzone los precios como en todos los locales son sumamente accesibles y la experiencia de la dueña de la pizzería en ese en ese negocio en esa propuesta de comida italiana es probada ya es muchos años que ella ha estado en esta parte y realmente está ofreciendo un producto de calidad para los amantes de la pizza o de las pastas pizza completamente artesanal totalmente ahí el cliente puede ver como la amasan como la estiran podemos escoger ingredientes don martín puede escogerse ingredientes hay un menú básico obviamente como todos nosotros pero aquí nada está escrito en piedra ay que rico que rico ay díganme si no tienen la boca hecha agua ustedes saben que yo con la comida soy pero ella y yo nos llevamos súper bien no tenemos relación tóxica es la mejor relación que tengo en mi vida con la comida y yo se los juro que en este paseo que acabo de hacer yo no sé ni por cuál decidirme tengo que venir con buen hambre para agarrar como dicen un poquito de cada uno exactamente buena opción me den un día cada uno aquí tenemos un día o sea un estancito para cada día de la semana oiga que buen eslogan nos sacamos don martín ya vamos a tomarlo en cuenta y pasamos a otro local que yo creo que igual que casamenta como nos hacía falta en puntarenas un verdadero local que nos venda sushi de calidad y le voy a ser bien honesto martín vieras que yo soy súper pendejísima para el sushi mala porteña porque no como marisco crudo dicen no como pescado crudo pero vieras que probé hace un tiempo atrás verdad el sushi en tempura y me enamoré del sushi hoy por hoy me puedo me puedo declarar amante del sushi ya sé cómo lo debo de comer pero yo decía digamos a veces yo estaba en mi casa y yo decía uy que ganas de comerse un sushi pero aquí adónde voy a comerme un sushi ok el bulevar gastronómico nos trae esa opción correcto nos sentimos muy orgullosos de que el compañero marcelo haya entrado con sushi porque como usted lo dice Ana Patricia teníamos que ir a garabito o cuando íbamos a hacer algún mandado compra cita médica llámese lo que sea que íbamos a San José aprovechar para comer sushi y en San José no cualquiera correcto pero aquí tenemos los ingredientes frescos y tenemos el recurso humano que sabe preparar un buen sushi y es una opción rica diferente de alta calidad que satisface a esos amantes de esa comida pescado crudo pero hecho de una manera que a nivel mundial es muy aceptado y es muy buscado hay que ver lo que cuesta económicamente meterse a un restaurante de sushi en un lugar como Berlín o en Londres y hacer el material o sea los productos para hacer el sushi tampoco es sin menospreciar pero no es como hacer un arroz con pollo es correcto hay algunas cosas que si tienen que conseguirse de ciertos distribuidores porque el tipo de arroz y los condimentos el tipo de relleno también que lleven los tipos de preparación de los sushi hay algunas cosas que son muy específicas de ciertos distribuidores incluso veámoslo así Martín disculpe hasta la forma en cómo nos comemos el sushi no nos podemos comer un sushi perdón con un tenedor o con la mano invitamos invitamos al puntarenense que no ha comido con palillos chinos que viva la experiencia que viva la experiencia no es complicado hay palillos para principiantes que son sencillísimos de manejar pero qué bonito asumir el reto de utilizar los palillos de vivir la experiencia gastronómica don Martín es que es eso seamos honestos las personas que conocen de temas de turismo de verdad y todo esto dicen que la mejor forma de conocer un país es por medio de su gastronomía de arriesgarse a vivir esas experiencias gastronómicas y bueno vengamos a probar aquí y qué mejor que hacerlo y de verdad como dice don Martín no le tengan miedo a los palillos chinos yo era una que yo decía como agarro esto lo logré yo lo logré usted también lo puede hacer don Martín pero no solamente encontramos sushi digamos que sushi es como así como nuestra carta de presentación sin embargo también hay otra como los otros compañeros el plato principal de ellos es el sushi pero tiene otras opciones japonesas principalmente dignas de probar exactamente bueno es más asumimos el compromiso de mandarles un en vivo para que conozcan todos estos productos les vamos a hacer la boca agua en vivo y en directo por aquí vamos a andar de verdad que sí Alitan aquí vamos a andar haciendo ella me dijeron que sí y ahora sí vamos a cerrar con broche de oro y no lo digo solo porque el local es color oro si no es porque es el local de don Martín cerramos cerramos con broche de oro o empezamos con broche de oro usted dije por dónde empieza no sé si será cerrar con broche de oro porque todas las opciones de los compañeros son excelentes estamos completamente como todos es una opción diferente también son hamburguesas principalmente pero son sumamente artesanales se llama rock and roll burgers toda mi vida he sido rockero es un concepto que a mí me atrapó desde que vi la insignia las hamburguesas o los productos tienen nombre de bandas de música rock como cuáles como cuáles digámosle a la gente para que se nos emocione como yo la hamburguesa regular es la U2 burger la U2 o sea la U2 la U2 la U2 tenemos la Zeppelin ajá un amigo alemán me hizo hizo la receta de una hamburguesa y él es super fan de metálica entonces esa se llama la metálica wow tenemos que venir a probarla hay un compañero un amigo de aquí de Punta Arenas que le encanta la Red Hot Chili Peppers ajá entonces me dice yo quiero una Zeppelin pero con chile jalapeño pero que se llame Red Hot Chili Peppers perfecto entonces personalizamos eso ajá personalizamos esos conceptos hay choripán hay sándwich BLT lo bueno de todo esto es por ejemplo el pan es artesanal las tortas de carne son se compra la carne molida y se prepara condimentos diferentes tiene sus secretos para 180 gramos de torta de carne lleva piña asada a la parrilla todo es a la parrilla cero aceite ok entonces la piña y la carne van o en el caso de si es un sándwich de pollo todo va en la parrilla correcto este como le decía la artesanal la mayonesa es preparada en casa el ketchup no es pero es de alta calidad este y traemos queso de la zona norte de punta arena de la parte fría allá por miramar para arriba tomates de pequeños finqueros de esas zonas para apoyar esos son los esos enlaces que uno hace esos encadenamientos comerciales que hacen mucho más interesante y más enriquecedor proyectos como eso que rico de verdad solo el concepto me encantó yo es que yo es que soy medio rockera también como usted entonces ahí nos identificamos muchísimo vamos a tener que crear nuestra hasta tenemos una hamburguesa vegetariana ¿en serio? si es una hamburguesa hecha a base de arroz papa y hongos este le pusimos la lisa simpson porque lisa simpson es la única vegetariana dentro de ese programa y como todo tiene un enlace con la música rock porque cuando Paul McCann estuvo invitado en el programa de los simpson la opción para que él participara sin cobrar era que lisa se hiciera vegetariana y continuara siendo vegetariana toda la vida no solamente por ese episodio entonces para nosotros los rockeros y los simpsonianos ese detalle es importante bueno vean que interesante ven aquí en distrito emprendedor yo siempre les he dicho que la pasamos bien pero que también aprendemos es que todo producto no importa que le ofrece uno a los clientes no importa si es un tour de aventura no importa si es un transporte no importa si es un producto gastronómico todo tiene que ser una experiencia ya uno no vende productos uno vende experiencias y eso es bonito porque la gente se lo lleva exactamente comparto comparto de verdad al 100% con usted esa filosofía y que bonito que la gente pueda venir hasta acá y conocer esas historias esas experiencias detrás de cada producto que usted pueda venir tranquilo y hasta le puede preguntar a don martín o a cada uno de los compañeros cuál es la historia detrás de cada uno de esos productos y así creamos esa experiencia correcto cada compañero le venderá una experiencia y cada local tiene su personalización de los productos entonces venga y haga su propuesta y usted sabe que ahí va a estar cuando usted llegue prepárenme el producto de esta y esta y de esta manera y le ponete al nombre nada más dime cuánto cuesta pero eso es interesante eso es bonito porque es interactuar con los clientes exactamente tenemos un menú todos que son la base de lo que nosotros vendemos pero aquí nada está escrito en piedra le quitamos esto le ponemos lo otro y no hay ningún problema aquí es con placer el gusto refinado lindo del puntarenense así es y ya saben ya les hicimos un pequeño recorrido por este hermoso boulevard pero el boulevard no es solamente parte gastronómica venimos a contarles la otra parte la parte cultural la parte musical la parte de ambiente y sobre todo vamos a conocer ya lo que son los horarios y los diferentes medios digitales en los cuales usted puede también venirse a enterar un poquito más de esta nueva oferta que tenemos acá en el casco urbano de Punta Arenas para toda la familia ya casi regresamos con nuestro último bloque de Distrito Emprendedor amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio hemos hecho un recorrido por este hermoso lugar de el Boulevard Gastronómico de Punta Arenas ubicado exactamente a un costado de la Casa de la Cultura a nuestras espaldas tenemos nuestra hermosísima Catedral de Punta Arenas una nueva oferta una nueva opción para que usted venga a disfrutar en familia con sus amigos de muchísimos platillos gastronómicos tenemos sushi tenemos pupusas tenemos hamburguesas artesanales patacones en fin usted puede venir acá pero no solamente nos limitamos a la parte de comida a vivir esa experiencia gastronómica también tenemos un espacio para los artistas Don Martín es correcto desde que nació el concepto del Boulevard Gastronómico viendo el área viendo el paisaje urbano que tenemos decidimos que este también iba a ser un espacio abierto para el artista puntarenense esa persona que pinta y que quiere venir el domingo y exponer sus cuadros esa persona que toca guitarra y ha escrito letras y le ha puesto música puede venir y va a tener su espacio esa persona que hace poesía esos niños que hacen bailes bailes típicos el arte tiene un espacio abierto en el Boulevard Gastronómico que se acerquen a nosotros y bienvenidos queremos que que esa experiencia que nosotros estamos interactuando con nuestros clientes se vea enriquecida con el artista puntarenense así es porque este lugar este espacio creo que hace un tiempo atrás o a veces cuando empezamos en temas de política ¿verdad? se escucha mucho esa frasecita de recuperar nuestros espacios públicos ¿verdad? y qué mejor manera de recuperar un espacio tan hermoso como este de verdad Don Martín como lo que ustedes lograron hacer en este boulevard yo les soy honesta yo estoy enamorada yo estoy enamorada del lugar por la oferta y por lo espectacular que se ve es que como les decía al principio de verdad le cambia completamente la cara a todo este boulevard tan hermoso que tenemos nosotros pero que muchas veces lo lo menospreciamos yo siento que es eso o sea lo menospreciamos y nunca logramos ver ese gran potencial que tenía y déjenme felicitarlos porque ustedes lo lograron y lo hicieron muy bien muchas gracias y le tomo esa felicitación por por todos los compañeros este ha sido un gran esfuerzo de todos y si haber recuperado este espacio que ya la gente se siente tranquila pasando y no solamente que se siente tranquila que quieren venir exacto es que es eso que bonito esto y que la gente pase y nos felicita uno se siente bien porque lo feliciten pero lo más importante en esto la gente felicita porque se siente cómoda entonces le estamos dando le estamos dando comodidad al transeúnte le estamos dando algo que admirar y que puede disfrutar y sobre todo don Martín nos están dando algo que nosotros como locales tenemos que cuidar y no solo tenemos que cuidar estamos en el compromiso de apoyarlos de apoyarlos para que más espacios como estos en otros sectores de nuestro cantón central se puedan empezar a desarrollar de una manera ordenada que esto es lo que vemos aquí de una forma correcta con todos los lineamientos que exigen nuestra regulación nacional como debe de ser y sobre todo tratando de buscar esos espacios de bien común para la sociedad que tanto necesitamos ahorita en estos momentos don Martín ¿cómo encontramos o cómo podemos nosotros contactar o informarnos más de las diferentes actividades que se pueden estar desarrollando durante la semana en el boulevard? en nuestras redes sociales boulevard.gastronomico boulevard como suena la primera B la segunda una V boulevard así como suena punto gastronomico así nos encuentran en Facebook y así nos encuentran en Instagram ahí van a encontrar información de platillos de referencias con respecto al menú de cada uno de los locales de los eventos noticias videos fotografías todo lo que ha estado pasando últimamente ahí pueden encontrar la información hay algo que no habíamos comentado pero que también es importante rescatar antes de que vayamos cerrando el programa y es que usted en el boulevard gastronómico de Punta Arenas puede traer a sus mascotas para los que somos familia perruna si somos amigables con las mascotas pueden traerlas no hay ningún problema tenemos los espacios para que la mascota se sienta cómoda y a la vez los demás clientes también se sientan cómodos somos para decirlo en español como tenemos que hacerlo amigables con las mascotas exactamente y eso es algo que a mí en lo personal me encanta me encanta porque tengo mi familia es perruna tengo dos perritos que yo los amo los adoro y a veces como cuesta encontrar espacios espacios bonitos agradables donde vos puedas estar cómodamente disfrutando y que también puedas llevar a tus mascotas que son parte de tu familia son parte indispensable de la familia en eso se han convertido las mascotas exacto tú ya saben se pueden venir todos absolutamente todos que no se quede nadie en la casa y que se vengan para acá para el bulevar gastronómico de Punta Arenas en el bulevar de la Casa de la Cultura a disfrutar de un gran gran ambiente ya casi se nos acaba el tiempo don Martín vio que rápido que se nos fue el tiempo don Martín de verdad que de parte de nosotros agradecerle muchísimo agradecerle a usted en nombre de los ocho emprendedores que están acá como le decía por el gran esfuerzo que han hecho yo personalmente les augurio mucho éxito ojalá que puedan seguir en esa unidad en ese proceso de crecimiento en conjunto y como a todos los emprendedores que han pasado por esta plataforma de Distrito Emprendedor sientan Distrito Emprendedor su casa nosotros nos encanta trabajar de la mano con ustedes y para lo que nosotros podamos colaborar le crea que aquí nosotros vamos a estar y no solamente hablo de Distrito Emprendedor yo estoy segura también que de parte de toda la producción que trabaja en Radio Puerto TV estamos y créanme usted me está viendo la cara sabe que se lo estoy diciendo estamos de la mano con ustedes cuando se hacen las cosas bien y de forma ordenada y de forma correcta créanme que toda la producción de Radio Puerto va a estar de la mano con ustedes muchas gracias antes de darle las gracias a ustedes por este espacio hacer público el agradecimiento para la Junta Directiva de la Casa de la Cultura y su personal en general que nos han apoyado muchísimo la iglesia que ha creído en el proyecto los siete compañeros que junto conmigo hemos creído en el proyecto les agradezco mucho a ellos todo esto que hemos hecho en conjunto como equipo agradecerle a todas las personas que han venido que han creído que han que han comprado nuestros productos y les han gustado los comentarios en las redes sociales son muy bonitos los comentarios aquí presenciales son muy bonitos entonces agradecerle a ese pueblo puntarenense que nos está apoyando muchas gracias y que van a seguir siendo bienvenidos y que las personas que no han venido que vengan que conozcan y que disfruten de una buena experiencia y de buenos productos gastronómicos y también naturales para la belleza y a ustedes Ana Patricia muchas gracias por habernos dado este espacio a su personal técnico muchas gracias también y bienvenidos cuando gusten pueden venir una vez por semana para que puedan una opción diferente yo encantaba ver su personal acá bienvenidos de verdad que sí don Martín rápidamente recordarles a la comunidad que está con nosotros los horarios los horarios de atención para que lo tengan presente todos los días de 11 de la mañana a 10 de la noche ese de 10 de la noche podría variar dependiendo de restricciones y ya todas las personas conocemos cómo funciona esto pero por el momento estamos de 11 de la mañana a 10 de la noche todos los locales funcionando pero a las 7 de la mañana hay algunos que abren más temprano tres opciones para si alguien quiere consumir desayunos ¿cuáles son esas tres opciones para que el público lo tenga claro? Delicorn la pupusería casamenta y rock and roll burgers y usted ok perfecto entonces ya saben el horario y trabajan de lunes a lunes de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo ok perfecto entonces así que ya saben de verdad invitadísimos para que vengan a disfrutar de este hermoso espacio de verdad que ustedes van a venir y se van a enamorar de lo divino que se ve de cómo le cambia definitivamente el ambiente la atmósfera a este espacio urbano que ha sido tan nuestro y que pues en algunos momentos lo hemos visto un poco olvidado agradecerles de verdad que agradecerles muchísimo a todos ustedes que nos acompañaron durante una hora de programa hoy completamente en exterior completamente estuvimos en la acera como dicen prácticamente grabando así que ustedes fueron parte del ambiente urbano que se vive acá en el Boulevard Gastronómico de Punta Arenas no lo olvide Boulevard Gastronómico de Punta Arenas los está esperando con siete opciones diferentes de gastronomía y una de artículos de belleza de muy pero muy alta calidad véngase para acá y apoyemos al comercio local de Punta Arenas para nosotros ha sido un gusto enorme haber estado con ustedes durante esta hora de programa y los esperamos la próxima semana con un programa nuevo de Distrito Emprendedor donde vamos a conocer la historia de un nuevo emprendedor de nuestra comunidad muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana